Carlos Zambrano y Hernán Barcos quedaron tristes tras el empate de Alianza Lima ante Colo Colo y posible eliminación de la Copa Libertadores. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la energía con un nuevo compilado pelotero. Zambrano tras empate de Alianza. Esto me llega del fútbol. El defensor nacional dialogó con la prensa luego del empate de Alianza Lima contra Colo Colo en Matute por Copa Libertadores. Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, lamentó el empate del conjunto íntimo ante Colo Colo por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Los blanquiazules se dejaron igualar sobre la hora ante el cacique, complicando su pase a la siguiente instancia del certamen internacional. La desatención cuesta mucho, señaló Zambrano en diálogo con la prensa antes de abandonar el estadio Alejandro Villanueva de la victoria. Esto es lo que me llega del fútbol. Por eso tengo cada vez menos ganas. De jugar, señaló el zaguero. Hay momentos que tienes todo para asegurarlo. No concretas y en un minuto todo cambia, añadió. El 1-1 contra Colo Colo condiciona que está último en la tabla de su grupo con 4 puntos, a 1 de Colo Colo y Cerro y a 4 de Fluminense, pero paraguayos y brasileños tienen un partido menos. Creo que una vez más nos costó a nosotros. En toda esta Libertadores hemos hecho un gran trabajo defensivamente, y hoy un error cuesta mucho, los 3 puntos prácticamente. Tenemos que ir a buscar el partido a Brasil que es más complicado, cerró Zambrano en referencia al próximo desafío de Alianza, de visita ante el poderoso Flu. Alianza Lima sabía que en este partido había más en juego que solo 3 puntos. Era su chance de escalar al segundo lugar de su grupo y fortalecer las esperanzas de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Consciente de la importancia del encuentro, los blanquiazules salieron a dominar desde el principio y lograron contener a Colo Colo. Aunque parecía que los anfitriones sellarían una noche memorable con el gol de Hernán Barcos, el cacique, aún con un jugador menos, logró equilibrar el marcador gracias a un tanto de Arturo Vidal. Al finalizar el compromiso, el Pirata, a pesar de un empate que los deja prácticamente fuera del certamen, desde su perspectiva, resaltó los aspectos positivos del rendimiento de los dirigidos de Alejandro Restrepo. Alianza Lima sabía que en este partido había más en juego que solo 3 puntos. Era su chance de escalar al segundo lugar de su grupo y fortalecer las esperanzas de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Consciente de la importancia del encuentro, los blanquiazules salieron a dominar desde el principio y lograron contener a Colo Colo. Aunque parecía que los anfitriones sellarían una noche memorable con el gol de Hernán Barcos, el cacique, aún con un jugador menos, logró equilibrar el marcador gracias a un tanto de Arturo Vidal. Al finalizar el compromiso, el Pirata, a pesar de un empate que los deja prácticamente fuera del certamen, desde su perspectiva, resaltó los aspectos positivos del rendimiento de los dirigidos de Alejandro Restrepo. El experimentado futbolista de 40 años, quien se unió a Tienda Íntima hace 3 años, destacó que esta edición del máximo torneo continental de clubes ha sido positiva para el plantel. Según el delantero, los dirigidos de Restrepo lograron implementar una idea de juego, mostrando competitividad en la mayoría de los encuentros. Por ello, aseguró que los aficionados pueden sentirse tranquilos con el progreso mostrado. Yo estoy acá desde el 2022, 2023 y 2024, y es la primera vez que el equipo juega con una idea clarísima. Todos sabemos a lo que jugamos y en todos los partidos competimos, de local o de visitante, y fuimos protagonistas en la mayoría. Creo que la gente tiene que estar tranquila, que en el proceso que está Alianza estamos bien, concluyó Barcos, a su salida del estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima versus Colo Colo, lo que se les viene. Luego de su partido ante Colo Colo, por Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá que medir fuerzas con Fluminense por la sexta jornada de la fase de grupos en la presente edición del certamen continental, en compromiso programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7.30 pm, horario peruano. Es preciso señalar este duelo se disputará en las instalaciones del Estadio Maracaná. En esta nota conocerás los canales de transmisión, la programación según la zona horaria de diversos países y todos los detalles para que puedas vivir este encuentro desde la comodidad de tu casa. Con relación a Colo Colo, luego de jugar contra Alianza Lima, visitará a Cerro Porteño en Paraguay en cotejo válido por la fecha 6 de la Copa Libertadores. Y bueno amigos, ahora escuchemos las palabras de Barcos y Zambrano en zona mixta tras terminado el encuentro en Matute por la Libertadores. ¿Duele alguna vez más no haber podido ganar un partido? No, obviamente duele por cómo se dio el partido. Creo que Alianza fue superior, los 95 minutos, 97 que se jugaron. Fue superior y duele, duele mucho porque ellos llegaron una vez y nos hicieron un gol. Nosotros hicimos tres y nos cobraron solos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, nos queda un partido en la competición y no tenemos, mientras nos ve matemáticamente vamos a buscarlo. ¿Tiene toda la jugada del offside justamente que se cobra? La de San Elato, dificilísima. Cobrarla o no cobrarla es dudosa, pero bueno, uno no está ahí para verlo, para cobrarlo en el momento. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Después te llegan una vez y te hacen un gol. Así que es un momento duro para nosotros, pero nos vamos a levantar porque tenemos un grupo fuerte. Hoy hicimos tres goles, hermano. Hicimos tres goles, nos cobraron uno y creamos situaciones. Llegamos. Fuimos un protagonista en los 90 minutos. Resultado injusto por lo que se produció. Esperemos que no sea mucho. Obviamente desolado por no poder terminar el partido, por sentir dolor. Mañana seguro se hará el examen y veremos qué tiene. Pero estamos juntos con él, con Giovanni, que salieron por lesión y esperemos que no sea nada. No pudimos liquidar el partido, ¿no? Creo que tengo escuchado, he escuchado por ahí que el segundo gol creo que está mal anulado, no lo sé, pero bueno, ya queda en el olvido. Lamentablemente no aseguramos el partido y nos vamos muy dolidos, ¿no? Sinceramente eso es lo que me llega del fútbol, ¿no? Por eso tengo cada vez menos ganas, ¿no? Como te lo digo. Porque hay momentos que tienes todo ya para asegurarlo, todo lo concretas, y en un minuto todo cambia. Y creo que esta vez una vez más nos costó a nosotros. Todas estas Libertadores hemos hecho un gran trabajo defensivamente, y hoy día por un error, ¿no? Un error te cuesta mucho, ¿no? Y los tres puntos prácticamente nos cuesta, nos cuesta mucho porque ahora tenemos que ir a buscarlo y a buscar el partido ahí en Brasil, cosa que es más complicado. ¿Qué faltó, Carlos? ¿Qué faltó para poder asegurar lo que ya parece un triunfo? O sea, simplemente agrandar el campo, o sea, tener la pelota un poco más. Igual, aún así, ellos tenían la pelota un poco, pero no tuvieron mucha... No fueron muy ofensivos, no tuvieron casi ni una, creo que solo la del gol, en el segundo tiempo. Salieron a arriesgar, ¿no? A buscarla, y la consiguieron, ¿no? Lamentablemente, como te digo, es un error nuestro, que nos cuesta, nos cuesta la clasificación prácticamente. O sea, nos puso muy complicado ahora, pero simplemente a ver lo positivo, ¿no? A ver lo positivo, que creo que hemos luchado todo esto, toda esta primera rueda, que aún todavía no acaba, ¿no? O sea, tenemos una pequeña opción que es complicado, pero... Nada, es imposible. A mí me da igual lo que puedo opinar, a mí me importa lo que pasa con mi equipo. Siempre lo he dicho, ¿no? Lo que viene de afuera no nos tiene que importar. Simplemente a pensar en lo que nosotros hacemos, en las cosas buenas y malas que cometemos dentro del campo. Pero nos quedamos tranquilos, ¿no? Nos quedamos tranquilos, porque el equipo metió, la buscó hasta el final. Hicimos tres goles, de los cuales dos andulados, pero esto es fútbol, ¿no? Así que simplemente alabarnos la cara rápido y respondernos, ¿no? Que aún quedan tres partidos más. Y yo dije, bueno, Arrigo será titular, pero no ha demostrado, digamos, lo que pedían, ¿no? Pero probablemente no tenía quien lo acompañe, ¿no? Podría ser, pero creo que... Yo el único partido que le he visto en buen nivel fue con Boyce, no sé si coinciden, con Boyce. Y después entre chispazos que yo siento que no le alcanzan para ser titular en el equipo. Tampoco terminan de jugársela por él. Y tampoco, claro. No, no, no. Es más, hay un mensaje claro. Hoy, hoy, cuando tienen que rearmar la línea de tres, no se la juegan ni por Jordi Vilches, que no ha tenido mucha contenido en el año, ni por Aldair Fuentes. Entonces tuvieron que bajar a Freites y poner a Guamán de extremo. Para Alianza, los dos partidos que quedan del Apertor son bien importantes. Sí, claro. Porque si no, Melgar, Al-Kristal y la U le van a sacar mucha diferencia. Y ahí solamente va a poder apostar a ganar el torneo. Y también para el respaldo de la... A ver, que aquí algunos pensemos que tiene que seguir. No quiere decir que todos piensen igual. Para el respaldo de su continuidad, ¿no? Porque los partidos importantes... No pudo ganar uno de los grandes partidos en esta primera parte del año. Claro, los partidos importantes que no ganan Alianza son los rivales directos. Los tres primeros, Alianza no les puede ganar. No le puede ganar a la U, lo pierde. Le volteó el partido de Cristal, lo pierde con Melgar en Arequipa. Y en la Copa, los partidos de Matute no logró ganar. O sea, es una duda pendiente que ha tenido Restrepo, ¿no? No haber podido ganar los partidos importantes. Cada detalle en materia de puntos, todos los partidos que le quedan de la apertura. El último partido en Brasil, así, quede último en la tabla. O sea, todos esos detalles que son importantes para respaldar su continuidad. No digo que tú lo estés diciendo, ¿no? Pero yo sí por ahí he leído en algunos foros que se habla de... O se discute la continuidad de Restrepo. A mí eso no me parece... El argumento principal para discutir es de haber perdido... Bueno, pero es que de los ocho primeros creo que solamente la había ganado Comerciantes Unidos, me parece. Sí. O sea, este... Pero yo también... A mí me parece que hay una idea que se ve clarita. Pero, claro. Y entonces la pregunta para evaluar a un entrenador es... A ver, este equipo, sí, claramente no está ganando, no está puntero, no está clasificado. Pero, ¿está en el camino correcto? La respuesta, creo que sí. Dos, ¿tiene una idea de juego clara? Creo que sí. Tiene, eh... Pero además, como alianza la idea de juego, tiene que acercarse a la naturaleza del juego del club, ¿no? Claro, y con las limitantes que te da no tener, repito, que repetitivo soy, pero bueno, un interior de categoría que esté en nivel, tipo Zambrano, tipo El Bigote, tipo Barcos. Un jugador de ese vuelo que le dé al equipo otro vuelo. La U lo tiene en Perejedes, por ejemplo. Cristal lo tiene también. Los equipos que están jugando en el mejor nivel que alianza en puntos... Cristal lo tenía con Yotun. Y lo tenía con Yotun, pero digamos, eso no es virtud, lo tenía. Alianza no tiene un Yotun en Perejedes, no lo tiene. No tiene un jugador de ese vuelo, de ese nivel, de ese recorrido, de ese gol. Yotun tiene gol, Perejedes tiene gol. Ahora tiene gol y pasé de gol. Así despedimos esta edición con tristeza, pero con la esperanza de volvernos a encontrar con más información. Suscríbete a Gol Viral, que es gratis. Nos vemos muy pronto.